En ovejas fue asesinado al parecer por un gallo de pelea el joven de 19 años, Jason Eduardo Rodríguez Narváez, cuando este se dirigía a jugar billar y fue atacado por dos personas, una estaba armada con una varilla y la otra le lanzó piedras. Sin embargo, cuando la víctima trataba de defenderse, un hombre le disparó con una escopeta. Aunque el joven fue auxiliado y trasladado a un centro de salud, este falleció horas después. Telenoticias desconoció que desde hace una semana, dos familias vienen en disputa por el robo de un gallo de pelea. Este es el primer homicidio que se registra en ovejas este año. Un nuevo homicidio en San Onofre. Eduardo Julio Gómez, de 65 años, fue hallado malherido en una vía solitaria del caserío Las Tinas, en el corregimiento Palo Alto, en esa localidad. Al parecer, el hombre fue brutalmente golpeado con un palo por desconocidos. Las autoridades de esa zona lo trasladaron a un centro de salud, pero este murió debido a los golpes sufridos en la cabeza. Este hecho es investigado por la Policía Nacional. Como se recordará, San Onofre es la segunda localidad más violenta del departamento de Sucre. De otro lado, en un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana del Jueves Santo en la vía San Pueschinú, murió la joven Jessica Alexandra Ospina García, de 23 años, quien se dirigía a la capital sucreña, procedente de Antioquia. Cinco personas más resultaron heridas. En este choque se vieron involucrados cuatro vehículos. Se conoció que uno de los carros iba en exceso de velocidad, lo que ocasionó el múltiple accidente de tránsito. La víctima mortal de este hecho era natural de Sabaneta, Antioquia. Telenoticias para estar bien informado.